Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Rufa Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Taki-taki, Taki-taki, Taki-taki Taki-taki, Rufa Taki-taki, 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 T Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!